He sido una señora mentirosa, realmente, ¿por qué dices que mi papá violó a la niña? ¿Qué pruebas tienes? Tú fuiste amenaza a Malena. Dime dónde están las pruebas que tú confirmas que mi papá violó a la niña. ¿Qué documentos te avalan? ¿A qué documentos te avalan? Entonces, ¿qué? Yo tengo documentos donde efectivamente se levantó un acta en contra de Marcial del Valle Flores. Mi papá no lo hizo. Mi papá no lo hizo. Haga lo que haga. Así no hagas lo que haga. Así no hagas lo que haga. No se dio cuenta. Haga lo que haga. Quiero que el hombre que corrompió a mi hija se pudra en la cárcel. Una de las incongruencias o contradicciones que yo me percaté desde que estoy platicando, sobre todo contigo, Elvira, es que tú comentaste que primero me pediste llorando quererte salir de donde vives. ¿Por qué te querrías salir de donde vives si tú fuiste una víctima o tu hija fue víctima de los hechos? Te voy así porque yo sé cómo es tu hijo. Ahorita tu hijo está en venganza. Tu hijo no se va a vengar con nosotros. Tu hijo se va a vengar con uno de mis pequeños. Y eso es lo que yo no quiero. Ahora a mí me lo va a hacer ver en un ministerio público que yo soy una prostituta. Porque si él no me lo hace ver, yo lo denuncio por información. A mí que me enseñe pruebas a donde yo me estoy prostituyendo. A lo loco no voy a hablar. Que me lo haga ver con pruebas. ¿Como tú? ¿Como tú has hablado? Sí, es prostituta. Y entonces sí. Yo me pongo en tus manos, en la de la justicia. Pero si no es así, sin fotos, no puedes decir a una persona que es prostituta. Elvira, falsear declaraciones es un delito, lo sabes. Sí, es un delito. Si en algún momento las autoridades se dan cuenta de que tus declaraciones no son ciertas, ¿tú podrías ir a dar a prisión? Porque eran de cinco a seis años si uno dice mentira. El mismo, la persona que nos hizo la declaración dijo que eran de cinco a seis años si yo decía mentira. No yo, mi esposo. No, porque mi esposo quedó por mí y por mi hija, porque yo no sé leer ni escribir. Mi esposo fue el que firmó papeles y todo, todo eso. ¿Y te los hicieron? ¿Alguien te lo leyó, supongo? Sí, y yo puse mi huella nada más en los papeles, nada más. Yo, mi niña ya no quiere estar ahí porque le tienen miedo al payasito. Por eso mi niña ya no quiere estar. ¿Tus hijos le tienen miedo al payasito? Sí, mis hijos grandes lo ven y le tienen favor. ¿Le tienen miedo ellos? Ajá, ajá, le tienen miedo. Sé que una de las personas que te han apoyado es obviamente Juan Carlos, que es su cuñado, pero que a tu papá le dicen... Barba. Digo, ¿tus hijos le dicen papá barba? Papá barba. Necesito que pase, por favor. ¿Cómo están? Por favor, señor. Sin agresiones, sin malas palabras. ¿Qué exactamente está pasando aquí? ¿Quiénes querían linchar al señor Marcial? ¿Usted? No, yo en ningún momento. ¿Y su hermano? ¿Los vecinos? Nadie. ¿Qué pasó? Hasta donde yo sé, fueron parte de los vecinos que trataron de lincharlos porque lo encontraron haciendo ciertas cosas con la niña. ¿Dónde estaban ustedes? Porque, a ver, tener un papá es una bendición. Tener dos papás es un lujo, además de ser una bendición. Con dos papás y una mamá y siete criaturas, ¿dónde estaban ustedes cuando esto sucedió? Mire, yo estaba trabajando, mi hermano estaba en la casa con ellos, yo trabajo los fines de semana, que es cuando se suscitó ellos, me llamaron a las cinco y media de la tarde diciéndome lo que había pasado. Entonces yo... ¿Quiénes son ellos? Mi esposa, o sea, mi cuñada y mi hermano, fueron los que me llamaron, los que me avisaron de lo que había pasado. O sea, que usted no estuvo en el supuesto linchamiento, que dice. Sí, usted no estuvo en el supuesto linchamiento. Ajá. Este, yo he sido partícipe de la situación, digo, dado a la unión que me tengo con ellos. Yo me he enterado... ¿Usted vive con ellos? No, yo vivo aparte. ¿Usted tiene su familia? Yo tengo a mi familia. ¿Tiene su esposa, sus hijos? Pero para mí ellos son mi familia también, porque yo vi crecer a los niños desde que estaba embarazada. Entonces para mí también ellos son mis hijos. Porque creo que, o al menos tengo la idea que no es padre el que crea, no es padre el que engendra, sino el que cría. Y para mí ellos son mis hijos y a mí no me molesta nada más. Ni un sobrino me diga, papá, porque me quiera algo que yo lo tenga. Pero es algo raro. Sobre todo tratándose de que usted es su tío y su hermano es el padre de los cuatro menores. Yo creo que genera confusión y puede usted sentir muy bonito, pero es una confusión sobre todo psicológica para los pequeños, tremenda. Yo creo que sí hay que comparar. Pues sí, ellos de antemano saben que soy su tío. Está bien. No venimos a hablar exactamente de eso, sino de los hechos que están ocurriendo y sobre todo de lo que le está pasando a la pequeñita, Anel. Bien, ¿qué hacía Javier, su papá, supuestamente, en la casa de Marisol a solas? ¿Marisol está casada? No, Marisol es... ¿Soltera? Soltera, es una amiga de la familia. Ajá. Tiene muchos años de conocerla. Se dice que es de las mejores amigas de tu familia. Es de las mejores amigas de mi familia. ¿Por qué? Porque mi mamá y ella son como suña y mugre, verdaderamente, se conocen de hace mucho tiempo. ¿No se rompió la relación aparte de lo que se dio? No se rompió la relación, ni esto, ni el otro, ni así de los comentarios que ella ha hecho, ni esto, ni el otro. Ajá. Y realmente ese día sucedieron los hechos. Yo me fui a trabajar, tuve un evento a las cinco de la tarde en una casa, y le dije a mi mamá, mira, tengo un evento, voy a ir a trabajar. Un día antes había hecho un evento para las mismas personas que difamaron a mi papá, en grande, para todos los niños y todos los jóvenes que estaban ahí. Hice un evento, trabajé de payaso, y este, y esto, y este, y entonces ya. Bueno, entonces ya trabajé de payaso, y ya no, me regresé. ¿Por qué lloras? Es que mira, además de todo, digo, entiendo tu dolor y entiendo que estás solido por lo de tu papá, pero me estás relatando de cuando estuviste en la fiesta, trabajando de payaso, y de pronto te ganó. Y todo, y este, y la verdad, yo todavía vi a mis papás, mi papá lo vi el sábado, estuve con él, me quedé en la casa de ellos todavía porque le dije a mi esposa, mira, no morres, te voy a llegar tarde, porque, pues, aquí en la fiesta tardaron mucho, y yo, está bien, no te preocupes, quédate con tus papás, mañana vienes a la casa, y yo le digo, ¿qué es el peso? Mira. Dice, bueno, y le digo a mi esposa, mañana voy porque tengo que comprarle los pañales a mi hija y su leche y todo. Dice, bueno, está bien, ya fui, al otro día ya fui con mi esposa y le digo, pero yo siento un presentimiento, o sea, siento un presentimiento, y este, realmente no sé, no estoy a gusto, ¿no? Márcales a mis papás, les marqué, y les estaba marcando, y no contestaban, no contestaban, no contestaban, les digo, no, pues ya, el domingo, el 12, este, eran más de las 5, yo tuve las 5, acabé las 6 y media, 7, casi de la noche. Entonces, ya estaba, y márcales, pues ya, y les marcaba, y no contestaban, y no contestaban, no contestaban. Yo estoy preocupado porque mi mamá, pues, o sea, sufre de la presión, mi papá igual, o sea, mi papá sufre de la presión alta, ese es diabético, ese es súper hipertenso, y realmente, pues, este, pues yo, los recuento muchos a mis papás, los quiero muchísimo, mi papá, es como yo le comento, es mi mejor amigo, siempre que me sucede algo, siempre está ahí, en todo momento. ¿Cuántos hijos son en total en tu casa? Cuatro. ¿Vienes de una familia estable? Estable, estable, porque, mira, siempre, mi papá nos ha educado, de alguna otra forma, tenemos un hogar, siempre nos ha educado, mis cuatro hermanos, todos estamos casados, todos tenemos hijos y somos responsables, y siempre hemos tenido una educación buena de mi padre. ¿Y tus papás? ¿Y mis papás? ¿Casados? 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 ¿Cuarenta años de casados? Necesito que pases Silvia, madre de Javier, esposa de Marcial, por favor, adelante. Yo meto las manos al fuego por mi marido, es una injusticia que él está allá en el reclusorio, como afirman que, o sea, que mi esposo la violó. Y mi esposo dice, yo estoy dispuesto a que me hagan un examen médico, y no le hicieron nada de examen médico, ¿por qué? A mi esposo lo operaron hace dos años, de la próstata, él no puede tener erecciones. La niña esta estaba desde la puerta de su casa, háblele y háblele a mi esposo, y estábamos comiendo nosotros sacos. Y yo le decía, ¿para qué lo quiere? Los señores estaban borrachos, las señoras también estaban borrachas. El cuarto estaba cerrado. Mi esposo pidió la patrulla, ¿y sabe por qué la pidió la patrulla? Porque 30 personas ya lo iban a lucha. Gordo, te queremos mucho y queremos que estés con nosotros ya. Y que me pase un carro, porque yo ya no quiero vivir con mi marido. Mi amor. Contundente declaración, si hace dos años operaron a don Marcial de la próstata, no puede tener erecciones. Clínicamente, no puede tener erecciones, y no es para que dé vergüenza absolutamente a nadie. Pero también es una prueba contundente de que esto que cuenta Anel no pudo haber pasado. No con don Marcial. No con don Marcial. Ahora, ¿tienen exámenes, tienen ustedes pruebas de laboratorio, de hospital, que el señor fue operado? Sí, tenemos pruebas. ¿Señores? En el hospital general se le hicieron, lo operaron, estuvo ahí internado, estuvo internado ahí. Tenemos pruebas, papeles, que él fue operado en el hospital general. Ahora, cabe señalar que en el momento en que Fabián estaba recogiendo todas las partes de la historia y llegamos a este punto, la señora, como se puede entender ante tan difícil declaración, porque digo, es contundente, quizás está vergonzosa para algunos hombres o para algunas personas, pero yo creo que no nos debemos avergonzar de ese tipo de situaciones, mucho menos cuando se está peleando por la libertad y por el futuro de alguien querido. La señora se desplomó, se desmayó. Ahí tenemos las imágenes. La señora no resistió porque padece de la presión arterial y ha sido demasiada la presión que está sintiendo, que está sufriendo. Yo soy muy observadora, además que, como dicen algunos de mis familiares, tengo cara de almohada, porque mucha gente se acerca, bendito Dios, a contarme sus historias, a contarme sus cosas de la vida, y yo, gracias a Dios, tengo la paciencia para escuchar. En 25 años de carrera que tengo, 12 años, Hilario, ya en Top Show, aprobado, 15 por ahí, ¿verdad?, 12, 14. Dice, nunca, nunca había visto que nadie del panel, llámese hijo, esposo, sobrino, nadie del panel pidiera permiso y dijera, disculpe, pero tengo que ayudar a mi madre a bajar del foro, se parara y se pusiera ahí a esperar a su madre como lo acaba de decir el señor. Eso para mí es una muestra de educación, de buena crianza, de valores y de respeto. Eso para mí es oro molido, porque constata lo que yo siempre he dicho, la humildad. Nada tiene que ver con la barbajanería, ni mucho menos. Bueno, ser humilde no quiere decir ser malcriado, ser humilde no quiere decir ser malo, ser un delincuente. Lo acabo de ver con mis propios ojos. Si esta familia es como yo la estoy viendo y como creo que lo estamos viendo todos, entonces, ¿qué motivo realmente habría para inculparlos de un delito tan grave como violación de una menor? Lo voy a decir con todas las palabras, porque así es, vaya, la palabra existe legalmente, se tiene que denunciar como tal, por fuerte que parezca, no lo inventé yo, y se tiene que poner ahí con todas las letras. ¿Por qué? El señor clínicamente, químicamente, y por supuesto que nos vamos a encargar de hacer toda la averiguación y presentar todas las pruebas posibles, no puede tener relaciones sexuales con nadie. Porque lo operaron hace dos años de la próstata. Y tengo papeles que lo ameritan que lo operaron. Rocío. Tengo todo, Rocío. Tengo todo, todo. Dame chance tantito, Javier. Tengo todo. Esta, mire. ¿De pronto? ¿Qué pasó? Estoy escuchando a la señora. Tengo todo, todo, todo. ¿Estás escuchando? Tengo todo. Es muy grave lo que ustedes hicieron. Si ellos presentan esas pruebas, yo las voy a presentar. Independientemente de que qué vergüenza, qué injusticia, porque estamos hablando de un señor de 62 años. No, 67 años. 57 años en ese esposo. 57 años, sí. Que tiene un mes en el transmisorio. Le quiso dar un paracardíaco. ¿Adentro? Adentro, en el reclusorio. ¿Ahora? Ahora, sí. Rocío, mira, otra cosa. Hay una cosa más importante. Dice la señora que mi papá violó a los niños. Hay algo, hay algo, algo más. Sus niños y salió llorando y en la calle. Mis papás están desestigos y varias gente saliendo, llorando de la calle, diciendo que a su hija en él habían violado a sus dos hijos. Hace cuatro meses. Hace cuatro meses salió llorando a la señora diciendo que había violado a sus hijos. Rocío, Rocío, sus propios hijos con la estopa, con la estopa, moniando, violaron a su hija. Hace cuatro meses. Hay testigos en la calle, 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 hay testigos que salieron viendo a la señora corriendo diciendo, ¡Ajilio, Jilio, Jilio! Porque la señora salió gritando que sus hijos habían violado a su hija. Venga, hace cuatro meses nosotros estábamos vendiendo papas y la señora salió y le dijo a mi esposo y a mí, ¿qué creen? Que el Carlos, el Charlie, el mudo y el otro dice, el Carlos, el Charlie... ¿Son los acordos de los hijos del niño? El Charlie violó a mi hija y se pasó a la otra... Y a la señorita donde está trabajando del comedor, yo te puedo traer un... Eso, sí, sí, es verdad, pero no, eso... ¿Por qué te has agarrado a golpes con Marisol? ¿Qué te dijiste? ¿Dónde te has agarrado a golpes con Marisol? Marisol, yo tengo mucho tiempo de conocer a Marisol. Ajá, yo tengo mucho tiempo de conocer. ¿Por qué te las has agarrado a golpes? Porque ella muchas veces le ha agarrado a mis hijas. Muchas veces. No es cierto. ¿Quién le dice aquí? ¿Quién dice? Todos mentiras, todos mentiras. ¿Quién dice? Todos mentiras, todos mentiras. Mira, ya saliste, mira. No, 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 no. ¡Cállate! ¡Cállate! Sí, señora. Mire, hace una semana yo le copié a esta señora 500 pesos que ella me debe de tacos, hamburguesas y papas. Permítame un segundo. Porque tú no vives ahí. Señora, antes de usted, antes de usted continúa. Porque yo defiendo a mi mamá. Sí, pero no necesitas pararte. No necesitas pararte con tu simple presencia ahí, es más que suficiente. Yo te agradecería que te cobré. ¡Señores! ¡Se cobré! ¡Ya! ¡Se cobré! ¡Basta! ¡Pero yo te pagué! ¡Basta! ¡No, no, 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 no! ¡Tú aseguraste! ¡Ves, se los doy yo de mi bolsa, pero por favor, por 500 pesos, caramba! ¿No crees que por 500 pesos se armó todo este chismorreo? Una semana antes de esto. ¿Cómo? Una semana antes. ¿Por qué no le quiere pagar? Porque no le quiso pagar. Por eso. Por 500 pesos. Por 500 pesos. A mi esposo lo buscaba. Y a esa torre lo veía. ¿En qué se vio lo buscaba? Vecinos, vecinos, desde arriba. ¿Panter qué horas son? ¿Panter, para qué lo quieres? A cada rato lo buscaba. ¿Tú crees que si mi esposo la hubiera abusado de ella, tú crees que la niña lo hubiera abusado, siempre lo iba a buscar para todo, panter, y panter, y panter. Si la niña desde hace un año dice que la estaba violando, ¿cómo la niña salía y buscaba a mi papá? ¡Pantera! ¿Llegó el payasito? ¿Se trajo dulces? ¿Llegó el payasito, trajo globos? No es la primera vez. ¡A cada rato! O sea, antes de que a mi esposo lo operaran, mi esposo vendía a él solo allá arriba. Y su hijo de ella, el más grande, le ayudaba a bajar las cosas. ¿Sí? Y bajaba también su hija a ella, la más chica. ¿Y a muchos hijos? La más chica. Y no bajaba nada más, o sea, por ayudarle a bajar las cosas, sino porque teníamos un frasco nosotros de dulces, y de ahí iban a agarrar los dulces. O sea, que no sea mentirosa la señora, que lo metía. Doña Silvia, mande. Es verdad que el día que sucedió todo esto, 12 de agosto para ser exactos, ¿su esposo estaba en la casa de Marisol? No es cierto. La casa de Marisol estaba cerrada. Está cerrada. Marisol, si es la amiga o la mejor amiga de la familia de Don Marcial. Eso no es verdad. Pues lo vamos a resolver muy sencillo. Vamos a conocer a Marisol y a escucharla, porque además Marisol acudió por propio pie a declarar, envuelta en llanto, no acreditaba lo que estaba sucediendo. Pero además les tengo una sorpresa. Antes de que empezáramos el programa, mi equipo, que está compuesto además por grandes periodistas e investigadores, por Lupita y por Jonathan. Jonathan en particular se puso a hacer pruebas psicológicas con la pequeña Nems. Y algo sorprendente ocurrió, que se los cuento después de la pausa, en boca del propio Jonathan. Quiero que el hombre que corrompió a mi hija se pudre en la cárcel. ¿Qué piensa usted en casa ante esas cosas de la vida? Saque sus propias conclusiones. ¿Quién cree usted que está hablando con la verdad? ¿Cuál cree usted que pueda ser el móvil de todo esto, o las intenciones para tener a alguien en prisión? Después de la pausa regresamos. Vámonos a la pausa y mientras aproveche el tiempo, recuerde, puede enviar mensaje con la palabra regalo al 40400, fácilmente se lleva una casa, y dos autos que tenemos en el segundo aniversario de Cosas de la Vida. Técnetear es igual a ganar solamente en este programa, y gracias a su preferencia, es lo menos que se merece. Así que aprovecha los premios y yo regreso después de la pausa. Gracias.